Muy buenas tardes a todos. Doy la bienvenida a esta nueva sesión de Tardeando con la Historia, en donde vamos hoy a tener la oportunidad de conocer no solamente la historia de esa linda ciudad que es Cartago, sino también todo lo que tiene que ver con lo que la ha hecho muy famosa en materia de bordados. ¿Y quién más que nuestra conferencista invitada y nuestro conversador? Ella, Miralba Sánchez Rúa. Miralba es bayuna, bacterióloga y laboratorista de la Universidad de Manizales. Trabajó la primera parte de su vida profesional en el área de la salud. Y desde hace 23 años trabaja en Frixio, bordados de Cartago, encargada de la subgerencia. Esta empresa que ha sido un ícono en el desarrollo de esta industria. Acompañada esta tarde con Rodrigo Llano Izaza, nuestro colaborador, miembro de la Fundación Festival Internacional de Historia y de su junta directiva, nuestro amigo muy querido, administrador de empresas e historiador de larga trascendencia. Miembro de diferentes academias de historia, la Academia Colombiana de Historia, la Academia de Bogotá y recientemente de la Academia Cordobesa de Historia. Además, hoy en día es el veedor del Partido Liberal. Es un honor de verdad compartir este tiempo con Miralba y con Rodrigo. Y adelante, Rodrigo. Muchísimas gracias. Un saludo para todos los asistentes. Ahí veo entre los asistentes a una cartagüeña, parienta mía, prima hermana mía. Pero antes de comenzar con la licencia de ustedes, quiero hacer un recordatorio. Hace dos días murió Marta Llano Echeverry, persona de la sociedad de Cartago, hermana de Rodrigo Llano, de Diego Llano, una familia muy cercana a misafecas, y quería hacer esta pequeña mención a esa persona que se nos llevó el COVID también hace dos días. Bueno, pasemos ya a lo que nos respondió. Miralba, usted que no es cartagüeña, pero es el sermanuevo que es ahí pegado. Cuéntanos de Cartago, de la fundación de Cartago, que no la fundaron donde está hoy. Cuéntanos de eso. Listo. Primero, pues buenas tardes para todas las personas que están vinculadas al link para escucharnos. Les quiero dar las gracias a la Fundación Festival Internacional de la Historia, la presidencia del doctor Carlos Alberto Moreno Neila, al doctor Rodrigo Llano, a la señora Beatriz Cortaza y a todo el equipo de trabajo de ustedes. Gracias por la invitación. Realmente me siento honrada de estar acá, y quiero darles como una breve historia de la ciudad de Cartago. Esta es mi ciudad. Cartago fue fundada en 1540 por el mariscal Jorge Robledo. De ahí que muchas personas la llaman la Villa de Robledo. También tiene un nombre muy característico que es la ciudad del sol más alegre de Colombia. Por esto de la brillantez de su clima. También se llama la capital del bordado. ¿Por qué? Porque la gente ha dicho que la calidad de sus bordados estén tal, que podamos llamarnos como la capital del bordado. Quiero hacerles una breve historia como de estas cosas lindas que tiene Cartago y invitar a la gente a que nos visite. Cartago alberga entidades gubernamentales que sirve para todos los municipios aledaños como Hacermanuevo, Toro, Alcalá. Estas entidades gubernamentales son el Ministerio de Salud y Protección, tenemos Cruz Roja Colombiana, tenemos Gases de Occidente, Incavi, y la Unidad de Reacción Inmediata, el URI. Cartago está ubicado a 187 kilómetros de la ciudad de Cali, que es su capital, está rodeada por el, pasa el río La Vieja y en la parte occidental el río Cauca, y tiene muchos atractivos y muchas cosas lindas a través del tiempo. Quiero que la gente venga y visite nuestra ciudad. Ahora les hablaré de lo hermoso de la arquitectura, una parte de la ciudad que es bien linda para visitar. Entre esos, quiero primero nombrarles nuestra bandera, que tiene el color amarillo, el blanco y el magenta. El amarillo está representando como esa brillantez de ese sol brillante que tenemos. El blanco como la transparencia de todas las personas, de buenas costumbres que estamos en la ciudad de Cartago. El morado magenta simboliza como las creencias religiosas que fueron heredadas de, en esa parte espiritual, con la esperanza de tener un futuro siempre mejor. No puedo dejar de nombrarles las iglesias, ya que su arquitectura es bien particular. Les quiero nombrar primero que todo, Nuestra Señora de la Pobreza, se llama así porque cuenta la historia que una mujer humilde estaba a orillas del río lavando ropa y encontró un lienzo donde estaba la imagen de la Virgen. Ella corrió a entregarse en ese momento al fray Fernando Macías Escobar, quien lo extendió en un lienzo y vio claramente que después se fue dibujando la imagen de la Virgen. Se llamó la Virgen de la Pobreza. Está aquí, la tenemos en el Templo de San Francisco, que es el mismo templo de Nuestra Señora de la Pobreza, que es considerada como Nuestra Patrona. Allá, como ven, en la parte de atrás hay unas piezas, unos aposentos, donde unos monjes también recogían unas tablas bien hermosas y un día encontraron el Cristo, que lo llamaron el Cristo de la Misericordia. También está en este templo ubicado. Aquí se ve la parte de adentro. Quería que vieran esta construcción tan hermosa. Es digna de visitar. Quien venga a Cartago los invito a que vengan a hacer una oración breve a esta iglesia tan hermosa. Al fondo pueden ver la imagen de Nuestra Señora de la Pobreza y a un costado está el Cristo de la Misericordia. No solamente tenemos la iglesia de San Francisco, sino nuestra catedral. Nuestra catedral es una construcción bellísima, bellísima, en la que estuvo implicada varias personas, como fue el presbítero Hernando Botero, Jesús Ernesto Aulestia, y el maestro de construcción que fue Marco Tulio Frank. Realmente, su cúpula es una réplica de la Basílica de San Pedro en Roma, y está la parte de la torre, que esta es una réplica de la catedral de Pompeya en Italia. Entonces, tener esto en Cartago es algo bellísimo. La torre está separada a 20 metros del resto de la catedral. La catedral, su construcción duró 10 años para hacerlo. Y ayer aprendí algo muy lindo de la señora Beatriz Valencia, que es una persona que sabe mucho de la historia de Cartago. Ella me contaba que dentro de la catedral está enterrado el primer obispo, que fue José Gabriel Calderón, al costado izquierdo. Y me pareció algo muy lindo porque José Gabriel Calderón hizo mucho por la ciudad de Cartago. Él vino de la ciudad de Bogotá, pero incluso donó todos sus bienes a Cartago, y él sacó muy adelante la diócesis, la cual fue creada diócesis por Juan XXIII, el Papa Juan XXIII fue el que declaró que hubiese diócesis en Cartago. Hubo otros obispos, no solamente José Gabriel Calderón, después estuvo Luis Madrid Merlano, después José Alejandro Castaño, y ahora tenemos un obispo encargado. También tenemos otra iglesia, como la iglesia de Santa Ana. Perdón, Miralda. Dime. ¿No estuvo de obispo en Cartago el cardenal Rubiano? No. ¿Era cartagüeño? Él era cartagüeño, sí, pero no, 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 nunca ha estado de obispo. Él hizo una participación importante en Cartago por ser de Cartago, y siempre ha llevado muy en alto el nombre. Pero los obispos que han trascendido en la ciudad de Cartago son estos que te dije. No, perdóname, dale. Tranquilo. La iglesia de Santa Ana, esta es una construcción sencilla, se hizo en el barrio de Santa Ana como por atender los fieles de esa parte, y que están como en el puente de Anacaro, por donde pasa el río Cauca. Entonces, también es una construcción bellísima para ver. Tenemos la iglesia de San Jorge, allí hay una estatua de San Jorge, que hacen como a nuestro fundador, Jorge Robledo. Esta iglesia está ubicada en todo el Parque Bolívar de Cartago, es bien grande, como les dije, la mayoría de la población de Cartago es católica, entonces tenemos varias iglesias que son dignas de visitar, porque la verdad es que su arquitectura y su forma de construcción es bien bella y llama la atención. La iglesia de Guadalupe, hermosísima, su construcción a ladrillo y a piedra, así estaba antes, ahora fue restaurada, quedó de esta manera. Como su nombre lo indica, tiene la Virgen de Guadalupe. Es bellísima, quien venga a Cartago también debe entrar un momento a sentir esta paz interior que se siente a entrar a la iglesia de San Francisco. Es muy bella, muy, muy, muy bella. ¿De Guadalupe? De Guadalupe, sí. La Virgen de Guadalupe. Al frente quedaba la media luna. Sí, y claro de luna, no media luna, sino claro de luna. Claro de luna, tienes toda la razón. Te vi que Rodrigo visitó a Cartago y estuvo en claro de luna. Claro de luna era un punto estratégico en Cartago. Nada para randío, ¿no? Listo. ¿Rodrigo quiere que le hable de otras cositas de Cartago? Cuéntanos, hay otros atractivos. No me has hablado de la iglesia. Listo, mira, en Cartago fuera de las iglesias también hay otras cositas para visitar. Está la Casa del Big Day, que fue construida por Sebastián de Marisancena. Sebastián Marisancena hizo esta construcción pensando en la visita del Virrey Espeleta, huésped que nunca llegó, pero la casa estaba construida y esperando. La Casa del Virrey es una entidad cargada de rescatar toda esta parte histórica de Cartago, tanto que las personas que vienen a visitarla tienen un guía turístico que les muestra y les cuenta toda la historia de esta bella construcción. Ahí encontramos no solamente la Casa del Virrey, sino el conservatorio Pedro Morales Pino, también las historias de Alfonso Delgado, de un historiador. Luis Alfonso Delgado. Luis Alfonso Delgado, sí señor. Él fue el compositor del himno, ¿no? A Cartago. Tenemos imágenes de Simón Bolívar. Están aquí en la Casa del Virrey porque él estuvo en Cartago el 29 de diciembre de 1829. Dicen que estuvo el Libertador. Inclusive en el Parque Bolívar hay una placa al frente en una casa donde dice aquí estuvo el Libertador y ahí aparece la fecha. Él estuvo por siete días acompañado del general Murguerito, Pedro Murguerito, que siempre estaba haciendo como ese acompañamiento a Simón Bolívar. Incluso me contaron la historia de que ellos siendo militares y arriesgando su vida en tantas batallas y vino a morir ya cuando se había retirado y eso porque se metió como a apaciguar una guerra, la guerra del Caracolí. Y fue por la lanza que una mujer le hirió y a raíz de esta herida después perdió su vida. La última familia en vivir aquí en la Casa del Virrey fue la evangelista Quintana. Él fue el creador de la Cartilla La Alegría de Leer. De esa me imagino que Rodrigo, entre sus libros, lo debe haber escuchado, ¿sí? ¡Buf! Ahí aprendí a leer. Muy bien. Entonces, pues es importante contar que en esta Casa del Virrey, ellos fueron como la última familia. Inclusive el comedor que hay ahí fue donado por ellos. Tiene escudos de arma, así como la Casa del Virrey en su frente. La Casa del Virrey en 1997 fue nombrada Monumento Nacional. Como quien dice que esta obra arquitectónica se debe conservar así, tal cual. En la Casa del Virrey funciona el Centro de Historia de Cartago. Sí, señor. Ahí están libros y textos de más de 400 años de la ciudad de Cartago. La alcaldía municipal también tiene una construcción bien colonial. Esta pues fue construida también de esta manera a mediados del siglo XX. Y ahí cada alcalde cuando viene tiene sus oficinas. Está ahí para hacer su atención. Otra manera de admirar otro sitio, otro atractivo de Cartago. También está la estación del ferrocarril, que antes era así. Ahora han pensado en hacer como un terminal de transporte ahí, pero es digna de nombrar porque también era considerado monumento. La Casa de la Cultura, donde Cartago y muchas personas tienen que ver porque hacen actos culturales. También es algo muy bello. Está el Puente de la Máquina, así se llama el Puente de la Máquina, por donde corre el río La Vieja. Muchas personas vienen a hacer algunos deportes, como el canotaje. Entonces se tiran desde arriba al calá. Hay una puente donde se mandan en lanza. Cartago, por su clima tan bueno, su temperatura tan alta, muchas personas vienen a practicar deportes como el tenis. Tenemos Club Campestre, el Club Orión. Tenemos sitios turísticos, malnearios. También podemos contar con la sección hotelera. Está el Danubio, donde uno puede practicar la pesca. Mejor dicho, yo quiero que todos ustedes se enamoren de esta bella ciudad y no dejen de visitarla. Apenas pase todo esto del virus y todo eso. Quiero que se peguen su venida a Cartago. No solamente estos sitios turísticos, sino la gente. La gente de Cartago es muy agradable y hace que todos se enamoren de esta bella ciudad. Contamos también con una gastronomía única. Perdóname, Miralba. Antes de que pasemos a la gastronomía, te voy a preguntar ahora por la isleta. Pero es bueno recordar que usted no había nacido cuando corría el circuito central colombiano. Bueno, eran cuatro etapas. Bogotá, Cali, Cali, Medellín, Medellín, Manizales, Manizales, Bogotá, en carro. Obviamente en las carreteras ya se... Eran los tiempos del famoso ganso garzón que corría por Bogotá. Pero los cartagüeños corríamos con Jaime Villegas. No sé si tú alguna vez oíste hablar de Jaime Villegas. Pero fue, por ejemplo, él ganó la etapa de Bogotá-Cali en un tiempo menor de cinco horas. Pues hoy con las carreteras que hay, pues no es ninguna maravilla. Pero en ese tiempo era un prodigio ir en menos de cinco horas a Cali desde Bogotá. Claro que con las carreteras cerradas y tal. Pero eran los tiempos también de personas como Ítalo Salamina, que fue otro gran automovilista cartagüeño, una persona que tenía talleres. También corrían en la época de Villegas, me dice aquí Patricia R. No sé a quién se refiere, pero también otro gran timón fue Hernán Arango Echeverry, el papá de Marielena Arango Rivera. Fue después de la época de Luis Arango Rivera, que también fueron grandes automovilistas y que se destacaron en los 50s y los 60s. Entonces, después de esa mención, quisiera que nos hablaras algo sobre la isleta y del malecón que hay sobre el río, que es también un atractivo turístico que tiene Cartago. Pues el Coliseo de la Isleta, que es donde muchas personas se reúnen para hacer deporte, porque aquí hay un Coliseo. Entonces, también se ha querido rescatar como el deporte de los jóvenes y allí se puede disfrutar. Aquí les quería contar lo de la gastronomía, los buñuelos, los panderos y eso. Entonces, pásamela para mostrarles que en el Coliseo de la Isleta, ahí uno puede disfrutar de los cholados y de las luladas. Eso es muy característico y ahí, en esa parte, se encuentran todas estas cositas. Me encanta la intervención que hiciste sobre lo de las carreras, porque la verdad, o no lo recordaban, pero ya no lo voy a olvidar, Rodrigo, gracias. Y como tú dices, de pronto no había nacido. Pero esa intervención y ese aprendizaje me parece enriquecedor para todo esto de la historia de Cartago. Había dos automovilistas también que se vincularon mucho a Cartago, eran manizaleños. Uno era Valerio Hoyos y otro era el dueño del que se casó con la reina de belleza del Tolima. ¿Cómo se llamaba esta agencia de publicidad? Era Sancho Publicidad. Él, alguna vez, en una carrera Manizales-Cali, fue en menos de dos horas de Manizales a Cali. Vuelvo y recuerdo, las carreteras de hace 60 años. Entonces, fueron dos personas que brillaron también entre los automovilistas. Valerio Hoyos se casó con uno de Cartagüe. Entonces, perdóname por eso, estamos con la gastronomía cartagüeña. No, me encanta, Rodrigo, porque, como te digo, esto es un aprendizaje. Yo, hablando de la historia de Cartago, he aprendido mucho de algunas personas que me han ayudado, me han aportado, me parece rico. A veces uno vive en una región y no valora estas cosas tan bellas que tiene, pues porque las tiene ahí al lado. Pero no, es el momento de rescatar en esta tarde tan bella, con la Fundación Festival Internacional de la Historia, rescatar la historia de Cartago. Y me encanta darme cuenta que de pronto personas como tú han vivido, han venido a Cartago y han pasado por Cartago. Entonces, saben y conocen de esta región tan bella y de su gente. Vamos con los restaurantes. Quiero hablarles también, les venía hablando de la gastronomía. Entre ellos, pues, están los restaurantes. Los restaurantes en Cartago también son famosos porque nuestras mujeres no solamente hacen el arte de bordar. También tenemos mujeres y hombres que dedicados a este arte y los restaurantes donde hacen una comida exquisita. Entonces, Cartago te enamora, primero por el clima. Bueno, primero por la gente, segundo por el clima. Y tercero, por todas estas delicias que tú puedes encontrar. Así que les hago una breve invitación a todos los colombianos, a todas las personas que están escuchándonos y viendo el programa y a la gente por fuera porque vi que hay personas que están fuera del país y están conectadas viendo el programa. Apenas mejore un poco esto del virus, vengan. Vengan a esta hermosa ciudad, mi ciudad, para que se deleiten de ella. Entre la parte de la gastronomía, mi miralba, no podemos olvidar una industria que fue muy floreciente en Cartago, la de los banderos, que vendían en la bomba Villegas, ahí diagonal del Caracolí, saliendo uno para Cali. Sí, señor. Muy nombraditos. Y famosos y deliciosos. Sí, famosos y deliciosos. Tenemos que ir otra vez a Cartago a comer banderos. Por acá los espejo. ¿Qué otras cosas nos pudieras encontrar de la gastronomía del norte del Valle? Le quiero hacer un comentario antes. Mi padre tenía dos habitaciones que solía expresar con mucha frecuencia. Una sobre Cartagena, que era repitiendo al poeta Félix Turbay, que decía que Cartagena fue hecha por mi Dios cuando era marinero. Pero otra sobre el Valle del Cauca. Mi padre decía que había sido hecho personalmente por mi Dios, pero que en el puente Bolívar de Cartago se lo había entregado a los contratistas. Y por eso Antioquia había quedado como quedó. No sé si me perdona pues el doctor Carlos Alberto Moreno, que es constructor y contratista. No sé si está aludido. Pero eso decía mi padre del Valle del Cauca. Eso era en esa época. Y una referencia al clima de Cartago. Es famoso que el clima mejor de Colombia, pero también uno de los mejores climas de Colombia, por lo seco, así sea caliente, es el de Cartago. Por eso en tiempos anteriores a principios, mucha gente necesitaba irse a vivir a Cartago. Por eso es que mis abuelos fueron a dar a Cartago, porque por salud los mandaron para esa población del norte del Valle. Sigue, Miralba. Yo creo que Beatriz nos quería dar como una información de algo. Yo quiero darle la palabra a Beatriz. Muchísimas gracias, Miralba. Este recorrido y esta primera parte por la historia de Cartago ha sido muy interesante. Hemos podido ver todo lo que rodea a esta hermosa ciudad. Entiendo yo que fue trasladada de un sitio a otro después de su fundación. Ya nos lo contarán en la parte de las preguntas y de las respuestas. También nos han mostrado los atractivos. Rodrigo Llano no nos ha contado mucho sobre la isleta. Aquel sitio donde se reunían para bailar, pero él que pasó tanto tiempo allá, ahora también en las preguntas le indagaremos sobre sus parrandas o sus fiestas en sus épocas de vacaciones precisamente en ese sitio. Quiero contarles también e invitarlos en esta pausa a recordarles de nuestro bono solidario para efectos del sostenimiento de todos los programas de la fundación. Invitarlos una vez más a hacer sus aportes en nuestra cuenta corriente en el Banco de Vivienda o a través de nuestra página web donde esperamos recibir sus ayudas a través del bono solidario. También queremos invitarlos a que disfruten de nuestro libro sobre las memorias del festival presencial que hicimos en el 2019. Es un libro que trae una recopilación muy interesante de los diferentes bloques temáticos que allí se trataron. Es un libro que se envía a domicilio. Tiene un valor de 58 mil pesos más el envío. También se puede adquirir a través de nuestra página o consignando directamente en la cuenta del festival y a la vuelta de correo le será entregado. Es un libro muy agradable porque la recopilación a través de los diferentes ejes como fueron el Bicentenario, como fueron el arte y la moda, las voces y las expresiones de la historia, donde también encontramos allí un artículo de un historiador descendiente de una de las familias de Cartago, del doctor Carlos Murgaiti. También encontramos sobre las revoluciones de Rusia, sobre las revoluciones en el Oriente Medio. En fin, le da a uno la posibilidad de ojear y ojear historia y conocer lo que se vio en el festival en el 2019 y prepararse para nuestra cuarta versión del año 2021 que esperamos con todo el optimismo poderla realizar de manera presencial en el municipio de Villa de Neiva. Bueno, con la ayuda que podamos tener todos, podemos ayudar a la fundación. Hay una promoción de 200 mil pesos para tener un combo conformado por el bono solidario y por el libro. Y también queremos hacer referencia a los demás programas que tiene la fundación, como el de turismo histórico y emprendimiento sostenible para los guías históricos de las diferentes ciudades en coordinación con la Corporación Tecnológica de Bogotá. Invitarlos nuevamente a que los sábados nos escuchen por las mañanas los niños y también los adultos en Mañanitas con la Historia. Señor Piedra vendrá el próximo 12 de junio para el cierre del semestre con Luis Felipe Chávez. Continuar con nuestros programas de Tardeando con la Historia y Acoge tu Museo. Dentro de ocho días tendremos en Tardeando con la Historia a Carlos Mauricio Muñoz y Marcos Paredes mostrándonos un documental espectacular llamado El Camino de los Siglos sobre una región muy, muy bonita de Colombia como es de Boyacá y bajo la moderación de Mariela Vargas nuestra vicepresidente de la fundación. Bueno, creo que sin más voy a darle la palabra nuevamente a Miralba y no nos olvidemos de preguntarle a Rodrigo Llano cómo le iba en la isleta en tiempos anteriores. Sigue Miralba. Qué imprudencia Beatriz. Yo creo Rodrigo que es mejor que de una vez le contestes a Beatriz cómo te iba a la isleta y en esta bella región. ¿Cómo te iba? Eso era Miralba lo que llamábamos las rechengas. O no, lo que llamábamos las rechengas. Explícamelo bien, no sé. No, eso se llamaba las rechengas. Lo llamábamos las rechengas y era un baile que comenzaba a las 5 de la tarde y se acababa a las 8 o 9 de la noche. Bueno, me encanta que lo disfrutaras. Estamos ya, pasemos a la parte de los tejidos. Primero cuénteme una cosa. ¿Cómo diablos una bacterióloga para en una industria de bordados? Y se dedica a eso. Yo diría que el amor. El amor mueve montañas y mueve todo. Yo estaba ejerciendo como bacterióloga y me casé con un cartagüeño, Carlos Alberto Perea, un hombre que ha marcado historia en los bordados de Cartago, hijo de Álvaro Perea, un comerciante textil de quien aprendí muchísimo, y de la señora María Estela Cardona de Perea, a quien almiro respeto profundamente y que también hemos aprendido mucho del bordado. Como me casé y me embaracé, pues ya me vine a casa y encontraron como un buen talento. Dijeron, vení, ayúdanos aquí en las empresas familiares. Y pues yo dije, ya voy a estar en casa al lado de los hijos, pues vamos a ver qué podemos hacer. Hemos hecho un excelente equipo de trabajo. Tengo los mejores maestros que fueron ellos y he aprendido muchísimo. Yo te podría decir que sí, soy bacterióloga de profesión, pero ya mi carrera es como la parte administrativa y no solamente eso, sino el alma. El alma de esta empresa, poder tocar y aprender de las artesanas que finalmente son como las mujeres a las que quiero resaltar, no solamente a los pequeños y grandes empresarios que han hecho que Cartago esté con ese nombre digno de la capital del bordado por los estándares de calidad. Entonces, el amor, me casé y ya me vine acá, he aprendido muchísimo y me ha enriquecido esta nueva etapa de mi vida en la que me siento gratamente feliz y sacando adelante no solamente el nombre de mi región, sino de los bordados. Y en un aprendizaje, Rodrigo, yo soy de las personas que me encanta aprender, me encanta escuchar. Por eso cuando me hicieron la invitación, yo dije, vamos a aprender de estas personas tan versadas. Tan versadas, me sentí halagada y estoy feliz también de hacer parte de esta charla esta tarde. Bueno, ¿cómo llegaron los bordados a Cartago? ¿Quién los llevó? ¿Y en qué época llegaron los bordados a Cartago? Pues yo te cuento que estuve pues viendo en los libros y hablaba mucho de que los babilonios y mesopotamia, estos hombres se vestían con trajes bordados, no solamente el traje, también sus accesorios, los sombreros, sus cinturones. Entonces ellos tuvieron que ver, pero en ciencia cierta yo escucho mucho decir que no solamente en Egipto, sino los españoles. Yo digo que los españoles, ellos trajeron, estimularon la migración de artesanos peninsulares a esta zona. Entonces eso fue algo muy bello, poder mirar que no solamente las mujeres se vestían con bordados, sino los hombres. Pero sí, netamente habla de que los españoles, y mira los trajes que ellos utilizaban, no llevaban un bordado pequeño, sino todo su ornamento. Ellos hacían alusión a los motivos florales y de animales, y eran unos tejidos. Por eso los bordados daban como un sinónimo de adquisición. La persona tenía que tener como buena riqueza para adquirirlos, porque miran, nomás este tapiz de la creación, que está realizado en punto de cadeneta y cordoncillo, un artesano hace una mezcla de colores y plasma en él como lo que quiere trascender, lo que quiere comunicar. Ahí podemos ver como la flora, la fauna, las guerras, las armas que utilizaban para todas esas batallas y todo eso que había. Entonces daban el auge al bordado, todo lo trajeron. Siempre se pensaba que era un indicador de buena elegancia y de fortuna, buena adquisición. Utilizaban en sus vestidos esas gorgueras que hacían ver la piel más blanca de las personas. No solamente lo usaban los hombres, sino también las mujeres, o no solo las mujeres, sino también los hombres. Y el bordado era bien hermoso. Le añadían piedras preciosas y hacían que sus accesorios, los mira, por ejemplo, lo que la mujer tiene aquí en su cabello, en la mano, su prendedor, los cinturones. Entonces no utilizaban solamente el bordado, sino también los adornos, la pedrería. Entonces esto fue bien lindo. Yo pienso que en la historia, en lo que he leído, los españoles tuvieron mucho que ver con la inclusión del bordado en esta zona. Después, ya mucho más adelante, tuvieron que ver las monjas, las madres vicentinas. Ellas hicieron como su labor también ahí, para traerlos a esta zona, y se quedó mucho. Las madres vicentinas buscaban como una herramienta para que las jóvenes no estuvieran como en ocio, sino que estuvieran ocupadas. Son unas mujeres muy sabias, porque hacían que nuestras niñas, las mujeres, se ocuparan, y no solamente se ocuparan, sino que no se perdiera el bordado de generación en generación. Más adelante, las madres franciscanas, ellas que venían de Suecia, ellas crearon el Colegio María Auxiliadora, y aquí se implementó el arte del bordado en el área de postura. Ellas tejían hermoso, la calidad y la fluidez con que le enseñaban a todas estas alumnas era algo muy bello, y lo que nos ayudaba, como te decía, que fuera de generación en generación, porque se iban graduando, iban viniendo las siguientes, entonces, ellas tuvieron mucho que ver en el arte del bordado. Eso fue como en 1910, que las madres de María Auxiliadora tuvieron que ver con eso. Más adelante, personas, mujeres, prestantes de la ciudad, a quien no tuve el gusto de conocer algunas, aunque otras sí, estaba la señora Aura Padilla, Clementina Dávila, Luz Arce, Aura Arce, y en 1960, Luzi Murguerito, quien sí tuve la oportunidad de conocerla. Ella fue una maestra en el arte del bordado y construyó talleres, pero talleres que se creaban en sus casas, cada una se encargaba como en lo que más tuviera agilidad manual, algunas cortaban, otras confeccionaban, otras bordaban, entonces iban haciendo como este arte. Cuando empezaron a comercializar, vieron que necesitaban mano de obra, entonces se hicieron también en la tarea de montar talleres de enseñanza. Esta es doña Luzi Murguerito, una mujer que aportó mucho, mucho en la historia del bordado, también le gustaba rescatar todo lo que era la historia del antiguo cartago, que era bien importante para nuestra ciudad de la señora. Estuvo doña Elsa, que trajo como el arte del calado, cabe anotar que el calado no solamente las artesanas de cartago lo hacen, sino también de Anserma, mi municipio natal. Hay muchas mujeres que hacen el arte del calado, es muy hermoso, tienen que, es una técnica en la que hay que deshilar, sacar la hebra, hebra por hebra en la camisa o en la prenda que vayamos a hacer. Ahí pueden ver varias puntadas, hay pasado, hay pasado plano, pasado con realce, cada bordadora le ha ido dando nombre a las puntadas según lo que ella la vaya inspirando. Es algo muy lindo porque dicen que las artesanas plasman como su estado de ánimo, entonces uno ve que algunas utilizan unos colores bien llamativos, otras son más suaves, dicen que ellas deben de estar felices y no estar estresadas para poder hacer de este arte del bordado algo maravilloso y algo bien lindo, entonces también trabajamos en esa parte con nuestras artesanas que ellas estén a gusto para que tejen finalmente este bordado bien bello. En Cartago hay varios talleres, cada uno se especializa como en lo que sea fuerte, en lo que vaya bien, si paso alguno se me olvida, le pido disculpas a las empresarias de Cartago, esto es como un breve recorrido como por todas, está de Coralia que se encarga como de, ella es fuerte en lencería, en cosas de bebé recién nacido, esta taller Hanna que también hace prendas de vestir, bordado Rita, como esta señora le han puesto como el nombre de ellas a sus talleres, pero todo, lo que yo quiero en esta tarde es dar a conocer que Cartago por ser la capital del bordado tiene mucho talento y hay muchos talleres de bordados en los que se pueden venir a visitar y adquirir una prenda realmente hermosa. Ahora sí, quiero como si Rodrigo me da la oportunidad a hablar un poco de Frixio bordado de Cartago ya que por amor vine a esta empresa entonces esta sí la conozco al derecho y al revés entonces quiero como contarle cositas de esta mi empresa una empresa familiar. Miralba, ¿qué quiere decir Frixio? ¿O por qué ese nombre? Se trajo como de cuando estábamos buscando el nombre una amiga diseñadora lo buscó como en las casas de bordado español dando a conocer que el bordado era de descendencia española se puso a buscar y nos dijo a mí me encantaría que se llamara Frixio entonces mi esposo dijo listo que se llame Frixio en algún momento en la trayectoria de todo este de la empresa se pensó en cambiar el nombre pero no definitivamente Frixio ya estaba posesionado y lo mejor que podíamos hacer era quedarnos con Frixio ¿cuándo lo fundaron? Hace 36 años mi esposo estando aún en el colegio ya hacía pilares en este taller era más pequeño pero estaba hace 36 años Frixio ¿cuántos empleados tienen ahora y cómo les ha ido con la pandemia? Mira Rodrigo nosotros tenemos por ahí 75 empleados directos aquí dentro de la empresa y tenemos por ahí 800 bordadoras con empleo indirecto porque ellas trabajan al destajo recogen la postura y tenemos como unas líderes y ellas van y entregan su bordado y lo hacen en casa porque ellas son madres cabeza de hogar que están encargadas como la educación de sus hijos y de cuidar como su hogar entonces ellas bórtales en el tiempo que les queda en la pandemia pues fue dura fue dura para y ha sido dura para Frixio y creo que para otras empresas también más cuando estamos legalmente organizados y constituidos porque es mucho más difícil pero como equipo nos hemos reunido y hemos tratado de rescatar como y de sostenernos esperamos que todo esto pase pronto y que los turistas y que los eventos y las reuniones sociales se vuelvan a dar porque nosotros somos una empresa que hacemos el arte de vestir algo tan hermoso que para las vocaciones especiales reuniones matrimonios bautizos las personas piensan en nuestra empresa para vestirse entonces no estamos esperando que esta pandemia pase y que las cosas vayan mejorando poco a poco pero con el equipo de trabajo en cabeza de mi esposo Carlos Perea hemos incursionado en otras ideas hemos tratado de sostenerle el puesto de trabajo a todo nuestro equipo con otras cositas que hemos ido como innovando y eso cuántas qué tipo de máquinas se utilizan y cuántas tienen mira lo más lindo de Frixio es que hemos en el tiempo evolucionado y tratado de llegar a estándares de alta calidad es por eso hemos ido consiguiendo nuestras máquinas son máquinas profesionales digamos así tenemos nuestra ojaladora otonadora y resortadora entonces cuando tú tienes en la mano un producto bordado tú distingues y sabes cuando el de Frixio porque desde nuestros diseñadores los creativos y las personas que están detrás de la construcción de una prenda son profesionalmente capacitados entonces eso es lo que marca la diferencia te quiero empezar a contar desde nuestra misión visión y te daré como un recorrido por la planta y podrás observar todas esas cositas ¿te parece? te parece bien perfecto te quiero decir que para Frixio la misión es como ser una empresa líder en la fabricación y comercialización de prendas bordadas a mano nosotros innovamos nuestros diseños con estándares de calidad con tecnología que fue creciendo a la vanguardia y tenemos también nuestra comercialización pero sin olvidarnos como de lo principal que es nuestras bordadoras las artesancias y nos vemos como una empresa que va a comercializar prendas de bordar a mano pero no solamente a nivel nacional sino internacional ya lo hemos hecho y queremos si nos quede y pase todo esto podamos lograr y seguir trabajando te quiero contar pasármela para poder contar todo lo que hay detrás de una colección brevemente te voy a a mostrar cómo nuestros creadores las diseñadoras primero plasman en un papel y hacen como lo que quieren ellas en producto final lo más bello de Frixion es un trabajo en equipo yo siempre digo las flores no son para mí ni para mi esposo las flores es para todo el trabajo del equipo porque si en el equipo no podríamos funcionar entonces buscamos paletas de colores tenemos como te dije nosotros tenemos alta tecnología nuestros moldes salen por el plote ese es un plote todo sale sistematizado o sea que no va a haber diferencia entre un molde y otro tenemos un área donde está el cortador tiqueteamos nuestras prendas para que cuando llegue a manos de las personas confeccionistas mira esta es Frixio este es el corazón y la esencia de nuestra empresa porque no solamente las artesanas juegan un papel importante sino nuestras confeccionistas porque cuando tú adquieres una prenda bordada no te imaginas el montón de personas que han estado tras de ella o por lo menos en Frixio bordados de Cartago somos muy grande el equipo de trabajo y recibimos ideas hemos aprendido yo he enriquecido mi conocimiento no solamente por mis artesanas sino por cada una de las personas de confección y de cualquiera de las áreas que están siempre hemos buscado como estar con unos estándares de calidad tal cual que el cliente venga y se quiera llevar una prenda de Frixio hay muchos talleres y lo importante es que visiten a Cartago pero quien viene buscando una prenda especial muchas veces puede visitar otros talleres no se va sin visitar a Frixio y esa es como la idea competimos con calidad con atención y tenemos como todos nuestros conocimientos para también dárselos a nuestro cliente antes de la pandemia les hacíamos un recorrido por la fábrica y les contábamos lo bello de todo este trabajo y la gente los turistas se vean maravillados es más a veces cuando de pronto viene uno que otro dice venga venga entremos a la planta que acá veníamos y hacíamos un recorrido lastimosamente por pandemia pero muy más adelante cuando pase todo eso queremos nuevamente como volver a empezar con esto algo muy importante que quiero dejar como un mensaje es que la durabilidad de una prenda bordada depende del cuidado que tú le des al tenerla y al lavarla en casa entonces es muy importante que sigas las recomendaciones nosotros les damos una etiqueta y fuera de eso la prenda lleva otra donde les explicamos no lavar en máquina no usar jabones fuertes secar a la sombra hacer un planchado te aseguro que muchas personas tienen prendas de hace cuatro cinco seis años porque tienen esos cuidados en especial entonces no quiero dejar sin antes hablar de eso las guayaberas no puedo dejar de nombrar las guayaberas ya que los caballeros me imagino que Rodrigo tiene guayaberas o no varias ah bueno y el doctor blancas y rojas rojas no bueno no importa Rodrigo te invito a que consigas de otro color porque el blanco y los otros colores también están lindos y el doctor talo Alberto tiene guayaberas claro que sí pero me cae en otra esa estuvo buena te la voy a anotar listo cuando visite a Cartago no crea de pronto se la gana bueno les quiero contar sobre la última colección de guayaberas nuestras diseñadoras se inspiraron en la naturaleza de los Andes aquí tenemos a unos modelos ellos hacemos alusión a estos colores bellos y entonces los llevamos a nuestras guayaberas no solo la guayabera es blanca también hay guayaberas en colores y tú puedes lucir una guayabera con un pantalón de lino si te quieres ver muy elegante o te la puedes colocar con bermuda si estás en la costa entonces yo pienso que todos los caballeros deben de tener mínimo una o dos guayaberas en su clóset los invito a que compren el Frixio compren producto colombiano y ayuden a las empresas colombianas pensamos también nosotros pensamos también en cada ocasión Frixio piensa como desde el nacimiento entonces tenemos acuares de bebé tenemos vestidos de primera comunión para los niños tenemos el traje para los papitos las niñas también su vestido de primera comunión así que el video del artesano no sé qué pasó listo Rodrigo yo le mi equipo de trabajo porque como yo te digo esto es un trabajo en equipo le hizo un video a una artesana no sé si tú quieres que lo proyecte claro claro pásalo listo ahí lo vamos a colocar ella es blanca una de nuestras artesanas mi nombre es blanca de cineana pérez llevo trabajando recientemente 13 años y luego yo salí salí a la calle y me iba a ver que estaba guardando entonces yo yo me puse a mirarla y ensayé y ahí comencé a estar bien los que no me manejamos son la colgada brasileña la araña en el pasado monedos medialunas no toda la clase cuando yo estaba soltera yo estaba en grande mamita no trabajaba en cambio uno ya se tome gorda nadie está muy molestando y aún ya te enseña tanto a esto que ya uno no tiene postura uno se estresa sí eso a mí hay gorda donde yo es blanca cuando yo tengo que estudiar ahí necesito la bolina gorda y hay más que si van también con traer cerca de su casa hay más mejor porque quieren un poco que realmente solamente que gorda de gorda pero con tiene también no no es que ya es que se apasiona al de obviar si es un poder para los conocidos para los sociales yo reparto una bonora estaba con escrito porque es la única expresión que nos trabaja todo con ella hemos cumplido con eso hemos mandado hasta aquí y muy agradecida por finalmente conmigo y con carlos porque gracias a el trabajito me ha dado para sustentar a mi marido para ayudar a mi esposo para sustentar a mi marido yo no había visto el video hasta esta mañana que lo vi me emocioné me puse emotiva porque Blanquita sí gorda para nosotros hace por ahí 13 años incluso tuvo tiene dos hijos varones y tuvo la niña la niña tiene síndrome de Down y es una niña que ha crecido al lado de frixio porque ella cada que viene trae a su bebé entonces ella es como la bebé de todos nosotros es gratificante que le hayan podido hacer este este corto video no quería como dejar pasar la oportunidad de demostrar ese corazón tan bello y tan noble de estas artesanas quiero mirar a ver Rodrigo si antes de que yo dé los agradecimientos a todo mi equipo quieres decirme algo o quieres comentar algo cuéntame en la para el exterior que es lo que se vende más o que es lo que demandan más en el exterior mira Rodrigo la verdad en el exterior admira profundamente este trabajo artesana nosotros hemos recibido aquí en frixio muchos extranjeros no solamente de Europa sino de Estados Unidos bueno de todas partes porque curiosamente Cartago es un sitio turístico bien amañador entonces vienen y se queda uno admirado de como ellos para ellos ellos ven un bordado y es como si vieran no sé le dan mucho valor entonces eso es gratificante para nosotros como bordadores ellos los hombres quieren llevarse sus guayaberas indiscutiblemente y la mujer desde un pañuelo hasta una camisa lo que sí es que cuando atendemos estos clientes del exterior es muy importante mirar que su estructura los diseños tienen que ser como para gente más grandotota ellos son más altos son más purpulentos pero igual frixio tiene un tallaje que va desde tallas pequeñas hasta tallas grandes siempre pensando como en nuestro cliente final y si hemos podido atenderlos y ellos se van tan enamorados que hacen un segundo pedido o cada que viajan quieren hacer su ruta y llegar a cartago pero tú produces por demanda o produces para vender mira rodrigo frixio bordados de cartago trabaja lo que son catálogos entonces nosotros sacamos un catálogo en el año sacamos seis catálogos hay varios de dama entonces nosotros le mandamos a nuestras friccionistas porque hay personas encargadas de la venta de bordados por catálogos ellas hacen su afiliación a la empresa tomamos sus datos las codificamos y ellas empiezan a vender por catálogo ahora estamos incursionando mucho en el catálogo digital ya que nuestras friccionistas no pueden visitar directamente a las clientas eso bajó enormemente pero ellas son tan recursivas y tan tan sagaces que han podido hacer esa venta hasta de una manera virtual es increíble como ellas mismas quieren rescatar eso ya tienen clientas fijas que saben que para un evento importante o simplemente para asistir a una tardeada con sus amigas y quieren verse bien vestidas ellas ellas encargan su prenda en friccion pero nosotros hacemos un stop que tenemos en nuestros inventarios para que cuando la venta por catálogo se realice haya inventario y la persona pueda recibir su prenda y cuánto una persona quiere una prenda en este momento cuánto tiempo se demora para recibirla rodrigo a ver estuvo un poco lento las transportadoras pero no porque ellas quisieran sino por lo del paro en tiempo normal ciudades capitales tú recibes en dos días la prenda siempre y cuando sea una prenda de catálogo porque tratamos de tener un inventario suficiente para entregar la prenda en dos o tres días lo que se demora la transportadora pero muchas prendas son muy trabajadas entonces dentro de una cartillita que nosotros les damos y la capacitación que le damos a nuestras bordadoras les decimos mira si este traje como por ejemplo este que tengo aquí al espaldar es un traje que está trabajado todo 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 es un trabajo de una artesana de 15 días si la prenda no está elaborada le decimos elaborado a la friccionista si es una prenda muy elaborada y no está en inventario nos das 10-15 días pero tenemos una muy buena mano de obra y un equipo bien bueno como para darle una respuesta a nuestro comprador final en el tiempo que nos comprometemos como yo eso no sé que puede costar un vestido que tienes ahí a la espalda que puede costar un vestido que te como el que tú tienes ahí a la espalda este nosotros lo llamamos kaflan este vestido puede costar 450 mil pesos si tiene más bordado porque es que a veces muchos clientes quieren una prenda especial entonces le cambian al diseño entonces se le aumenta dependiendo de lo que se le vaya a aumentar si se le aumenta más bordado pues va a tener un costo adicional porque el bordado es un valor agregado que sí indiscutiblemente es una prenda que va a tener mucho más valor que una prenda que no esté bordada pero tenemos en Colombia y por fuera de Colombia tanta gente que siente estas prendas tan hermosas que le dan su valor para verse bien vestidas nosotros vestimos arte quien se coloque una prenda de fricción siempre va a estar diferente a otra persona y una guayabera de hombre que vale depende si es para un cliente como tú me imagino que va a tener un lino de alta calidad entonces encontras una guayabera de 210 240 mil pesos hay linos tela 100% lino como tú también puedes encontrar una guayabera que tenga en la tela una mezcla no solamente sea lino sino que sea algodón lino o ramilino dependiendo de la calidad de la tela porque también puedes encontrar guayaberas de 140 150 160 eso también depende como del cliente y como para qué ocasión la está buscando y cómo la quiere lucir y realmente cómo se quiere sentir y las telas de dónde vienen tenemos muchas telas a nivel nacional le compramos a nuestros proveedores acá pero Carlos Alberto Perea mi esposo trajo telas por fuera que él mismo fue a buscarlas y a mirar cómo era la construcción de sus telas entonces estuvimos trayendo tela de China pero ya llevamos tres años que no la traemos porque por todo esto que pasó por la pandemia entonces también contamos con nuestro productor nacional aquí tenemos varios proveedores entonces también las adquirimos aquí en Colombia y también el producto colombiano es bueno no quiere decir que sea malo tenemos de todo porque porque nuestros clientes son variados y queremos suplir como su necesidad final yo te quiero felicitar por un comentario que hace Marta Ríos aquí en el chat dice la señora Miralba es un ícono de la fuerza de la mujer cartagüeña trabajadora incansable bueno doña Marta Ríos muchísimas gracias por ese comentario y bueno Miralba que más nos quieres contar de Frixio y de las exportaciones o de los diseños que están desarrollando te quiero contar algo te quiero contar algo que de pronto se me pasó y es que nosotros hemos estado en eventos de talla grande nosotros participamos en Cali Escocho que esto pues no te lo puedo dejar de nombrar porque después voy a quedar en Guayaba de no haber dicho mira estuvimos en Cali Escocho estuvimos en en la pasarela de Marco Fiel Suárez con unas prendas que mejor dicho nada que esto aquí me lo voy a cortar para que no lo dañes tranquilo Cristian aquí te quiero mostrar como en el 2019 un evento hecho por la alcaldía municipal que se llama la ruta del bordado que reunimos a nuestras artesanas de la ciudad para un concurso ahí puedes ver que no solamente son artesanas de edad adulta sino que también hay niños y niñas porque esto es lo lindo del bordado que queremos que esté de generación en generación es en el 2019 aclaro no se volvió a hacer el evento por la cuestión del virus no hubiéramos podido estar así tan cerca no se hubiera dado como esa oportunidad entonces ellas se reúnen y se hace un concurso se les da como un pedazo de tela donde plasmamos un dibujo y miramos que tan creativos son como la mezcla de sus colores y lógicamente hay una premiación este evento fue muy hermoso a ellas les gusta y a ellos porque también hay hombres que saben bordar entonces eso es bello la ruta del bordado fue algo gratificante para las artesanas te estaba nombrando lo de la pasarela de Cali que participamos en la base naval Marco Fidel Suárez en Cali mira estas prendas tan hermosas que estuvimos con el diseñador Miguel Becerra tenía un pecado no nombrarlo porque Miguel hizo parte del trabajo en equipo ahí está Miguel Becerra pero yo te quiero decir cuando una cuando hay un desfile y uno sale a pasarela no puede dejar de pensar o yo no dejo de pensar en todas las personas que estuvieron detrás porque sí uno se gana el aplauso el diseñador comprometido y nosotras mismas pero mira todo eso ha pasado por muchísimas manos eso es lo que yo siempre rescato y cada que hago un evento o cualquier ensayo yo no dejo darle las gracias a mi equipo de trabajo porque detrás de uno hay mucha gente que trabaja y le pone toda el alma y corazón y porta su granito de arena para que todo esto salga bien en este evento estuvo la gobernadora y muchas otras personas en el público que quedaron maravillados este evento fue transmitido tuvo muy buena publicidad también en el departamento de algoritmo y publicidad que hubo periodistas de todas partes hizo que esta pasarela se viera en Alemania en Europa en Estados Unidos y después hubo muchos compradores y personas interesadas en el producto como tal entonces hubo un despliegue de aplausos en este evento hubo muchos diseñadores de talla grande y que dejamos por alto el nombre de Frixio Bordado de Cartago de nuestro diseñador el que nos acompañó la persona que estuvo acompañándonos Miguel Becerra entonces es algo muy bello y gratificante no quería dejar de nombrarlo y ahora se me había pasado bueno aquí está Arnaldo Amaya que hace un comentario dice gracias Frixio por darle a nuestra ciudad la identidad ante el talento artesanal de la mujer católica pregúntame una cosa ¿hay apoyo oficial? no esos apoyos solo de de la empresa en cabeza de Carlos pedía que me parece un hombre fuera de ser mi esposo es un hombre muy inteligente siempre está pensando y él heredó de su padre esto del comercio del testil y está como buscando siempre no solamente la labor social sino el trabajo gratificante de ser un creador un empresario entonces no es un trabajo netamente conseguido por nosotros por por todos el área familiar y nuestro equipo de trabajo como te digo es un trabajo común ¿y dónde capacitan la gente? pues antes como te dije las hermanas franciscanas fueron las que capacitaron a muchas artesanas pero ahora nosotros mismos hemos hecho por ejemplo en Obando tenemos un grupo de bordadoras un día cualquiera dijo mi esposo nos vamos para Obando reunimos a las a las señoras de esta ciudad que queda cerquita y vamos a charlar con ellas y vamos a ver si ellas quieren ser artesanas si nos fuimos charlamos con ellas eran señoras que salían a a coger caña de azúcar y a trabajar con un canasto entonces les tocaba trabajar al agua y el sol y tengo un gran equipo allá son como 25 27 artesanas en esa ciudad nosotras mismos llevamos maestras de acá nuestras mejores artesanas nos fuimos con ellas y bueno vamos a montar un taller de bordados para que ustedes aprendan y las mujeres de esa región se dejaron enseñar y venimos trabajando con ellas hace mucho tiempo también aquí mismo dentro de la ciudad cuando vemos que hay como un bajón en el trabajo manual hacemos campañas para enseñarles y poder como recoger nuevamente nuestras artesanas si no han estado 20 kilómetros de Cartago es realmente una población muy cercana y me imagino que que toda que esta actividad de de los bordados de Cartago se irradia también en las poblaciones aledañas donde hay muchas muy importantes Pereira está muy cerquita Anzermanuevo Versalles El Cairo Zaragoza Aguando Zarzal La Victoria son poblaciones muy cercanas Tuluá está una hora y una hora y cuarto puede estar Buga de manera que tienen un mercado fuera del mercado de Cali y fuera del mercado de Medellín que seguramente también lo trabajan ¿Cómo es la actividad del Mercadeo Nacional de ustedes? El Mercadeo Nacional lo tengo a cargo como un departamento de algoritmia así lo llamamos nosotros es un equipo de 10 12 muchachos jóvenes creadores que tienen su imaginación y van volando entonces no solamente es el trabajo de la venta por catargo sino que ellos promocionan las prendas las sacan y están monitoreando a nuestras friccionistas que son nuestras vendedoras entonces hacemos como una venta así movida por las redes sociales que es lo que ahora está moviéndose fuertemente pero ya nosotros llevamos 3, 4 años haciendo venta por redes sociales antes de terminar quiero mostrarte un video de mi suegra la señora Estela de Perea ¿Te amo? Estela ¿Qué? Dale Dale me llamo Estela Cardona mi esposo llamaba Álvaro Perea tengo cuatro hijos el menor se llama Carlos Alberto cuando él estaba pequeño yo siempre he bordado y he costado él se sentaba al pie de mi máquina todo el tiempo a jugar cuando estaba pequeñito cuando yo me enoje ya él puso la fábrica varios almacenes en varias ciudades empecé a bordar en el colegio de María Filiadora estaba en Tinder en Tinder en Peñana 1 punto cruz entonces ahí aprendí todo todo el bordado que sé me gustó mucho seguir bordando hago luchar para el almacén yo los invito a visitar el almacén Pricio de la calle 13 458 ahí se venden todos mis bordados bueno se cortó sí listo Rodrigo mira ella es la mamá de Carlos Alberto mi esposo también bordadora el bordado que esta mujer hace es impecable el revés parece el derecho y pues no quería dejar de mostrarla porque ella es como de generación en generación por los que estamos aquí por don Álvaro y doña Estela entonces quería porque ella también aprendió en el colegio de María Filiadora entonces quería como como mostrarte ese pequeño video de ella donde hace alarde que su hijo desde pequeño estaba ahí al lado de ella viendo la cosera entonces yo creo que eso lo lleva uno en la sangre entonces pues ahí también quiero agradecerle a mi equipo de trabajo a Cristian que nos acompañó o a Catherine que estuvo pendiente de todo eso a mi esposo y a todos los que yo te digo que siempre detrás de cámaras están ayudando a que todo esto salga salga bien y para mí fue una tarde muy agradable espero las preguntas si tienen alguna pregunta nuestras personas las que están en el mail vinculadas a ver Beatriz qué preguntas tienes bueno pues muchísimas gracias a Miralba y a Rodrigo por todo lo que nos han enseñado en el día de hoy sí efectivamente tenemos varias preguntas unas preguntas las clasifiqué que tienen que ver sobre historia de Cartago y otras preguntas que tienen que ver sobre el bordado y su historia y voy a empezar por este bloque para Miralba la primera pregunta que nos llegó es siendo Cartago la capital identitaria del bordado en Colombia todo ese conocimiento de las artesanas ha sido recopilado esa tradición se ha recopilado en algo donde se puede conseguir no sé si tienen publicaciones han hecho trabajos de recopilación como de toda esa historia del saber sobre este arte tan bonito nosotros en casa de mi esposo hizo una historia del bordado inclusive me llamó la atención que yo visité la página como historia del bordado y salía toda la historia como de de friccio de principio a fin y hablaba mucho de las artesanas y de todas esas mujeres que han trascendido en este arte de bordar y él sí nosotros hemos guardado como lienzos que se han bordado hasta tenemos estatuas de la bordadora que han sido premios que en algún momento hemos dado y hemos ganado entonces sí hemos sido pero que lo tengamos como mira aquí está el baúl y aquí vamos recogiendo todo esto no no está así está como en la esencia de friccio bordado de cartago yo me imagino que cada microempresario y cada persona guarda como sus cositas y de pronto son un poquito celositos en la guardada de eso porque para cada uno es como un tesoro pero que haya historias y tú visitas en la página de friccio bordado de cartago encuentras una historia imágenes de nuestra empresa me llama la atención que muchos periodistas llegan a cartago buscando que se les hable de bordado de cartago entonces nosotros antes de la pandemia este era un sitio como fijo al que persona que llegara a cartago y quisiera conocer de los bordados de cartago llegaba acá entonces teníamos casi siempre dos o tres veces en la semana recibida periodistas a personas que querían hacernos una una charla que querían sacar esa noticia porque quieren rescatar y eso es muy lindo porque le hacen publicidad a los bordados de cartago y el saltamos el trabajo de estas artesanas y no solo de ellos sino de los micro empresarios nos dice Patricia que hay un museo de bordado en cartago sí señora hay un museo de bordado y allí hay mucha recopilación de siquiera me lo recordaron hay mucha recopilación allí de de textos y de bordados y de historias así como como la casa del virrey hay una persona que hace como un tour en este museo hay una persona que lleva nuestros turistas y les va enseñando como poco a poco en lo que tenemos de la historia del bordado también nos preguntan si las puntadas que contabas en una parte de tu exposición que las artesanas las bordadoras van creando pues a partir de unos dibujos y de unos diseños van creando unas puntadas hacia referencia que hay unas que tanto el derecho como el revés en esas portadas en esas puntadas perdón queda prácticamente igual y no se distingue esos nombres y esos colores los van registrando ellas les van dando los nombres van cogiendo como una tradición las puntadas y los y los nombres si Beatriz la bordadora cuando crea este bordado aunque ya es un trabajo que los creatistas y las diseñadoras van llevando nosotros por ejemplo cuando le entregamos una prenda a bordar a una de nuestras artesanas inclusive ya lleva el dibujo ahí y muchas veces le damos los colores y le decimos vas a mezclar este color con este vas a hacer esto de esto y resulta que en trabajo conjunto luego ellas traen algo muy bello porque porque ahí plasmaron como su alegría y el deseo de hacer algo bien hermoso si nosotros les vamos llamando por ejemplo alguna la llamamos pasado otra la llamamos sombra otra la llamamos pasado con realzo patecabra te quiero contar que fripcio se acogió a a incontech e hicimos unos unas certificaciones hecho a mano inclusive me certifiqué y tuve la grata la grata oportunidad de que mis artesanas ellas me enseñaron a mí a bordar para poder que podamos nos certificamos como 10 o 12 artesanas de fripcio bordado de cartago y no solamente nosotras sino otras de otros talleres aprovechamos esta este proceso de certificación incontech y entonces fuimos y en esa oportunidad yo aprendí mucho de ellas ellas tan lindas a mí me tocaba grabar pues porque yo no soy bordadora pero como quería certificarme hice la tarea y me certifiqué con ellas y fue un trabajo de meses de meses porque no me quedaban no a lo mejor como tú que me contabas que no tu fuerte no era la postura pero yo sí 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 la llevé hasta el final y aprendí lo hice hice la tarea grabé videos desbarataba volvía y armaba y eso fue algo muy curioso y una anécdota para guardar hasta en mi corazón porque ya no era yo la que les revisaba mis artesanas sino mis artesanas las que me revisaban el trabajo pero les dije voy a hacer esta certificación incontect para poder que nuestro trabajo sea con estándares de calidad altos y ahora sí se nos complicó la cosa porque ustedes me enseñaron algo muy feo y no me van a traer un bordado feo entonces sí y nos pregunta finalmente nos pregunta finalmente para cerrar el ciclo de las preguntas sobre bordados si hay suficiente producción nacional de hilos de calidad para los bordados que se hacen en cartago mira que nosotros pues compramos hilos en empresas como cuas cadena y bueno me voy a olvidar en este momento otras empresas las 3B bueno tenemos proveedores nacionales llegan momentos en el que el producto está escaso en este momento por ejemplo está escaso el hilo blanco pero otra empresa siempre buscamos como ayudarnos pero yo pienso que eso es un problema nacional por todos los acontecimientos que ha habido hubo problemas de transporte entonces se fue viendo una escasez de producto para trabajar pero pues nuestras bodegas tenían algo recopilado y íbamos adelante pero si yo creo que en este momento hay escasez pero que si ha habido en tiempo en que hemos trabajado con los bordados no siempre hemos estado rodeados de muy buenos proveedores que nos han andado con la calidad de nuestros hilos también bueno muchísimas gracias Beatriz Beatriz hay una pregunta que dice el producto de cartago frente al mexicano o al centroamericano Miralba me oíste no no te escuché bien en que se diferencia el bordado cartagüeño al mexicano o al centroamericano yo te voy a decir algo Rodrigo la verdad nuestros bordados son mucho más lindos sin dejar de merecer ese trabajo que hacen en centroamérica y en México me dijo ¿cierto? ¿por qué le digo? porque yo coloco una prenda mexicana es más cuando mi esposo ha viajado de pronto me ha traído una u otra muestra y yo le digo ay no ¿qué es esto? pero yo digo que es por el conjunto de cosas elegir cuando tú vas a hacer una prenda que va desde la tela el corazón que le coloques al diseño y la mezcla de colores entonces yo pienso que nosotros aquí en Cartago nos hemos capacitado fuertemente y no tenemos nada que envidiarle a esos bordados inclusive creo que ellos ven hermoso nuestro bordado porque yo incluso he tenido clientes mexicanos o cuando hemos ido a México uno que otro cliente se enamora de alguna prenda de nosotros y yo digo ellos tienen bordados y quieren estas prendas es porque ven que nuestras prendas tienen estándares de calidad y realmente yo pienso que por eso nos llamamos la capital del bordado porque cada día queremos mejorar todas estas detalles que hacen que nuestra prenda sea de muy buena calidad bueno pues de verdad que este ciclo de bordados ha sido muy interesante y todos quedamos con mucho interés por poder después de que ya las circunstancias de bioseguridad y además nos lo permitan poder visitar Cartago y poder deleitarnos con esta industria hay unas preguntas sobre la sobre historia de Cartago concretamente nos preguntan la casa del virrey nos comentaba se construyó para la visita que se esperaba de él pero él no fue existe algún registro histórico o hay alguna anécdota que nos pueda decir por qué no fue nunca el virrey o qué pasó no sé si Miralba o Rodrigo nos puedan contar pues yo Cartago no era el paso del virrey el virrey llegaba por Cartagena tomaba el río Magdalena y subía a la cordillera para llegar a Bogotá lo mismo hacía al salir los oidores antes de los virreyes cuando estaban haciendo visitas si visitaban otras zonas del país pero los virreyes no salían de la ruta Cartagena río Magdalena Bogotá ellos no no hubo hubo un virrey que se quedó viviendo en Cartagena que fue el que enfrentó a Bernon con Blas de Leso pero ningún virrey iba a ir a Cartago que iba a ir a Cartago le tocaba pasar esa selva del Quindío que era espantosa llena de 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 guaduas de que salen salen unos cogollos que le rompen los zapatos a cualquiera entonces pasar por el camino del Quindío era supremamente difícil entonces yo no sé francamente por qué hicieron la casa del virrey cuando el virrey nunca pasó por allá tú qué versión tienes Miralba no yo creo que es como cuando uno quiere que alguien lo visite y quiere estar preparado y está como esperándolo pero finalmente no llegó por todas esas cosas que tú cuentas entonces yo pienso que nos quedamos esperándolo y no llegó pero se quedaron con un inmueble divino que le ha dado a lo largo de los años Cartago muchos usos culturales e históricos y significativos hay otras otro par de preguntas si alcanzamos hay una pregunta sobre la imagen de la iglesia de San Jorge hablan de que es el soldado que venció un dragón o ese porque como Cartago fue fundada por Jorge Robledo que que tenemos de allí el que la imagen que hay de San Jorge venciendo al dragón realmente no es la imagen del marital de Jorge Robledo porque a Jorge Robledo pues lo alcanzó en la loma del pozo Sebastián de Benalcázar y lo mató a Carlos por eso lo llevaron a Cartagena preso y allá murió que como lo iban a llevar a España preso pero no alcanzó a a llegar además perseguido por la viuda de Jorge Robledo que se dedicó a mover la corte para que pusieran preso a Sebastián de Benalcázar entonces la imagen que hay en la iglesia de San Jorge es la de San Jorge venciendo al dragón no es la del mariscal Jorge Robledo no en la de San Jorge venciendo al dragón pero dicen que que hace alarde al nombre pero no que era de Jorge Robledo sino que hace alarde al nombre del fundador de pronto fue coincidencia entonces dice que San Jorge era como también considerado patrono de la ciudad no sé si me equivoco Rodrigo es que el Cartago se llama San Jorge de Cartago se llama San Jorge de Cartago la ciudad y finalmente nos preguntan el nombre de Cartago por qué salió de dónde salió en qué se inspiraría qué nos dice la historia de Cartago sobre el nombre de la ciudad no yo misma me imagino que es por el Cartago del norte del África lo que es hoy Túnez de dónde salió Aníbal Barça uno de los más grandes guerreros que ha dado la historia acordémonos que pasó el estrecho de Gibraltar con sus elefantes pasó los Pirineos y llegó hasta las ligeras de Roma venciendo a las legiones italianas y si no es por ciertos descuidos de Aníbal Barça los romanos no se hubieran recuperado como tuvieron tiempo para hacerlo y vencer derrotar y matar a Aníbal ya en más allá de la mitad de Italia y andar uno pues con unos elefantes atravesando los Pirineos eso es toda una odisea que no la hace sino un gran guerrero como fue Aníbal Barça bueno pues muchísimas gracias aquí nos dice Patricia que por el origen del mariscal cree que era Cartago de España bueno pues nos queda esa inquietud y ahí nos quedan después de esta charla dos puntos para estudiar primero el origen del nombre si era la inspiración de Cartago Fenicia si era algo de Cartagena de España si era en fin y el otro punto que nos queda que es muy muy interesante es el de poder visitar y conocer más esa historia digamos oral o historias de todos esos bordados y de ese gran capital que tiene esta ciudad con esta industria felicitamos en nombre de la fundación a Miralba y por su conducto a Cartago y a la empresa Frixio por todo ese ejemplo de emprendimiento de hacer de fomentar empleo de hacer agregar valor a un producto nuestro que no solamente es reconocido en este país sino también por fuera de verdad estamos llegando ya a nuestro fin muchas gracias a Rodrigo muchísimas gracias a Miralba y le damos la palabra al doctor Carlos Alberto Moreno para el cierre de esta sesión muchísimas gracias a nuestro público también por habernos acompañado esta tarde de sábado muchas gracias Beatriz Miralba muchísimas gracias además de historia de Cartago de historia de los bordados de Cartago aprendimos también sobre la pequeña mediana empresa y sobre el emprendimiento y lo cual debemos apoyar y sobre también llevar turismo a Colombia que es parte también de la visión y el objetivo que tenemos dentro de la fundación del Festival Internacional de Historia le agradecemos mucho Miralba muy amable por tu compañía muy didáctico todo lo que aprendimos hoy excelente me pareció fantástico y para ti para todos los cartaginenses o cartagüeños cartagüeños que le dicen de las dos los esperamos también y a todo el público dentro de ocho días a las cuatro de la tarde vamos a hablar de una película fantástica sobre la historia de Boyacá cuna de muchas de las cosas de la historia en Colombia grandes cosas de la historia Carlos Alberto Mateo si tienes ahí la lámina por favor para que la publiquemos grandes temas de la historia han pasado en Boyacá de todo lo que ha pasado en Colombia diez expresidentes para ponerlo un poquito más una serie de cosas y de toda la fantasía de todo lo que ha habido les agradecemos mucho los esperamos el próximo sábado cuatro de la tarde no se desolvide el jueves a las seis y media de la tarde el Museo del Oro segunda parte que va a estar fantástico la primera fue buenísima para los que la vieron y los esperamos aquí por favor para que nos sigan acompañando en nuestro programa de la fundación que hace el post de la divulgación de la historia es nuestro objetivo divulgar la historia y de como ustedes han visto de muy diferentes temas muchísimas gracias y feliz tarde para todos felicidades y muchas gracias muchas gracias a todos gracias 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 por ver el video.